Amigos, soy Dylan05backrooms, estoy en Tripod Test, un juego que, bueno, antes podemos manejar los tripods, y es bueno, antes, primero, Tripod, primero vamos a poner el primero Tripod, el Tripod de Jeff Wayne, este de 2005, y este es otro de 2005, está creado por el Great Martian, este es el Tripod de Great Martian War, el Tripod de Jeff Wayne, este de 2005, el Tripod de Jeff Wayne, este de 2005, el Tripod de록 alahumente, y el Tripod de Jeff Wayne, y dices del bulliedr Verkehr, esteja la putraña. Podcast desde hace Fycie, este de 2006, este de 2006, ¡Gracias! 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 Segunda otro pod de Jeff Whineys. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.